En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa La cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del poli Lo saben, lo saben Y La Santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben Eso Coco Pachucote La sonora Santanera En su 60 aniversario De México para el mundo ¡Que viva la Santanera! ¡Que viva la Santanera! Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay, quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Ah, ah, ah! Música No me explico todavía El por qué te has alejado Si bien sabes, vida mía Que eres tú mi adoración Todo México me ha visto Calle arriba y calle abajo Por doquiera te he buscado En mi desesperación Camino por Narvarte Volando y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte Me lleva al Pedrejal Te busco por Guerrero La Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Música Camino por Narvarte Camino por Narvarte Volando y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte Me lleva al Pedrejal Te busco por Guerrero La Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Coyoacán Coyoacán Caída Coyoacán Llevando y Coyoacán En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito porque baila el cha-cha-cha Es la boa, es la boa, es la boa Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Te la boa Te la boa Te la boa Te la boa Cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del Poli Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben Eso Coco Pachucote La sonora santanera En su 60 aniversario De México pa'l mundo ¡Que viva la santanera! Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eje Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no lo dices Porque tú no tienes Porque tú no tienes Quiero que tú no tienes Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche Mis sueños se turbó Un hombre parado Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que era un ladrón Cuando me miró Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir A robarme a mí Ay, quiero venir, venir, venir Ladrónzuelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir A robarme a mí Ah, ah, ah Cuando me miró Yo temblando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salga de la cama Enseguida me ordenó Yo lo voy a decir Y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven Y ven, y ven A robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven Ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven, ven, ven Ven a robarme a mí Ven, ven, ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven, 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 ven Ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven Ladrónzuelo, ven Ay, pero ven, 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 ven A robarme a mí Ah, 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 ah ¡Gracias! No me explico todavía El por qué te has alejado Si bien sabes, vida mía Que eres tú mi adoración Todo México me ha visto Calle arriba y calle abajo Por doquiera te he buscado En mi desesperación Camino por Narvarte Volando y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte Me lleva al Pedrejal Te busco por Guerrero Navilla y Tizapán Por la colonia obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón ¡Gracias! 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 Camino por Narvarte Volando y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte Mi anhelo de encontrarte Me lleva al Pedrejal Humberto Fuente ¡Gracias! 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 ¡Basta la